El suizo demoró poco más de una hora para llevarse la victoria en dos sets ante el estadounidense. Un arrollador triunfo logró el suizo Roger Federer 4º del ranking ATP este domingo en la final del Masters 1000 de Miami, tras vencer cómodamente en dos sets al estadounidense John Isner 7º, logrando así el título número 101 de su carrera. La victoria para el helvético se dio tras una hora y dos minutos de partido, con parciales de 6 a 1 y 6 a 4. En la primera manga el norteamericano pecó de bastantes imprecisiones que fueron aprovechadas a cabalidad por su rival, quien además logró dos quiebres para ganar el set durante el transcurso del segundo parcial Isner asomó una reacción, pero los problemas físicos terminaron mermando su juego y propiciaron la victoria definitiva para el europeo. Con la victoria final, Federer consiguió su cuarto título en Miami tras haberse quedado con las ediciones de 2005, 2006 y 2017, y es el vigésimo octavo trofeo en la categoría Masters 1000 en su trayectoria como profesional, sin artículos relacionados. ¡Tame us!